Pipita Higuaín, eres un gran jugador, pero yo soy de Karim, de Karim Benzema. Pipita Duelo Interestelar, la gente se preguntará, ¿qué cojones es esto? Pues estamos aquí en el NBA 2-14, vamos a ver la alineación del Shohoku primero antes de hablar de nada. Tenemos a Miyagi, a Hishashi Mitsui, Takenori Akagi, el capitán del Shohoku. Y para finalizar el quinteto titular, Kaede Rukawa y Hanamichi Sakuragi. Y vamos a ver el quinteto titular del Teiko con Akashi Seijuro, Shintaro Midorima, Atsushi Murasaki Bara. Y para finalizar, Ryota Kisei Daiki Aomine y en el banquillo estará el gran Kuroko Tetsuya. Ahí está. Bueno, os preguntaréis, ¿qué cojones es esto? Pues la gente que le guste el anime, el manga, pues sabrá perfectamente de qué va la película. Estamos en el NBA 2-14 de PC, en un mod que sacaron hace no sé cuánto. Y bueno, hace unos meses me lo descargué y quería hacer un partidazo brutal entre estas pedazos dos series que son Slam Dunk, del cual proviene el equipo de Shohoku. Una serie de anime de baloncesto, un manga de baloncesto brutal y desproporcionado, súper histórico. Una de las mejores series de deporte de la historia. Y pues en la actualidad se está emitiendo otra serie de baloncesto que está siendo brutal, que se llama Kurokono Basket. Y esa serie está protagonizada por este quinteto brutal y desproporcionado, que le llaman la generación milagrosa. Cinco jugadores brutales desproporcionados. Que bueno, aquí están jugando juntos porque en el instituto jugaban juntos, pero ahora juegan por separado cada uno en su equipo. Y vamos, son una auténtica brutalidad de equipo. Y vamos a ver cuál de los dos equipos, el Shohoku o el Teiko, cuál de los dos equipos va a vencer este partido, señores y señores. En el NBA 2-14 de PC. Repito, es un mod que me descargué. Y vamos a ver, porque yo llevo aquí el Shohoku. Me he puesto a manejar yo el Shohoku aquí. No es que esté simulándose como hago normalmente PC contra PC o CPU contra CPU. Yo llevo al Shohoku y me enfrento al Teiko. Y señores y señores, se ha comenzado el partido. De momento 1-2 a favor del Teiko. Ahí está Miyagi entrando a canasta. Y en cesta 3-2 se adelanta el Shohoku. Vamos a ver, porque cuidado, eh. Cuidado, son dos pedazos de series muy top. Me encanta Kurokono Basket. Es una serie espectacular que están emitiendo en la actualidad, repito. Y Slam Dunk, una de las series históricas deportivas de anime. Brutal, desproporcionada, increíble. Repito, si no la habéis visto, la tenéis que ver. Y bueno, la de Kurokono Basket la estáis viendo subtitulada, porque en España no ha sido licenciada de momento, pero es brutal y desproporcionada. Es totalmente recomendable. Bueno, ahí está el lanzamiento de Teiko, que no entra. Hishashi Mitsui al contraataque. Mura Sakibara, cortado ese balón. Balón para Seijuro. El auténtico capitán del Teiko. Brutal este jugador. Con su ojo de águila, ojo de halcón, como se diga. Mira cómo maneja el balón ahí, protegido por Miyagi, Ryota, Miyagi, el base del Shohoku. Balón para Omine. Me encanta Omine. Es un personaje brutal y desproporcionado. Me encanta. O sea, el duelo que tuvo ahí contra el gran protagonista de la serie fue brutal e increíble. Bueno, la canasta... Ha metido la canasta ahí el Teiko. 3-4 de momento. Miyagi lanza el triple. Se sale. Rebote para Midori Ma. Shintaro, el mejor lanzador de triples de la serie. Ahí está Ryota Kise. Rebote para Seijuro el capitán. Y mete la canasta ahí. 6-3 de momento. Voy perdiendo yo, que llevo al Shohoku. Lo normal es que pierda, la verdad, porque empecé... Tengo puesto el mando de PlayStation 4. Y lo de los controles ha sido un auténtico jaleo, señores y señores. Intentar ponerlos. Y bueno, los he puesto de cualquier manera. Y canasta ahí de Kise. Que marca ya la diferencia. Un más 5 en el marcador con 3-8 a favor del Teiko. Ahí está subiendo el balón. Miyagi. Balón para Hishashi Mitsui. El gran lanzador de triples. Pero es Miyagi el que danza de 3. Se sale. La escupe. El aro. Rebote para Daiki Aomine. Ahora lo tiene Midori Ma. El jugador con el cabello de color verde. Ryota Kise. ¡Qué buen pase ahí! ¡Espectacular! Y el machaque ahí. Brutal y despor... Porcionado. Ya no sé ni lo que digo. Y 3-10 en el marcador. Cuidado que se abre una brecha ahí. Y de momento solo llevamos 3 minutos de primer cuarto. Cada cuarto es a 6 minutos. Este vídeo será subido en dos partes. La primera parte y la segunda parte. O sea, los dos primeros cuartos y los dos últimos. Y canasta ahora del Shohoku. No lo pongo entero para que no se haga largo. Porque ya de por sí será largo con dos cuartos. Así que imagínate si lo pongo entero. Ahí está Ryota Kise. Balón para Shintaro Midori Ma. Rebote para Takenori Akagi. Balón para Rukawa. Sale el contraataque. El Shohoku. Se frena. Balón para Miyagi. Y vuelve a fallar. Buen rebote ahí de Sakuragi. Que falla. Pero consigue ahí sacar una falta. Y veamos los tiros libres de Sakuragi. Hanamichi Sakuragi al Genital Basket. El primero se queda corto. Lamentable primer lanzamiento de tiro libre de Hanamichi Sakuragi. El segundo dentro. 6-10. 4 arriba. Murasaki Barra sacando de fondo para Kuroko. Que acaba de entrar el protagonista de la serie. Ahí está el jugador fantasma. Si sabéis de qué va la historia. Veis la serie y sabréis por qué es el fantasma de la serie. Y bueno. Qué canasta ahora. Qué triple de Ryota Kise. Este rubio modelo. Espectacular. Qué belleza. Y qué jugador. Señores y señores. El imitador de técnicas. Sakuragi sacando para Miyagi el base. De nuevo la mete para dentro para Sakuragi. Que se revuelve. Lanza de cualquier manera. Balón que se sale. Rebote para Aomine. Que salga el contraataque. Qué jugador Aomine. Espectacular. Qué personaje. Increíble. Brutal. Desproporcionado. Me volví loco. En el enfrentamiento. En la Copa de Otoño. Me pareció brutal la verdad. Es que lo tenéis que ver. Lo tenéis que ver. Porque si no lo habéis visto. No sabéis lo que os estáis perdiendo. Ahí está Akagi. El capitán. La saca para Sakuragi. Sakuragi la tira fuera para Rukawa. Lanza de 3. Rukawa se sale. Sacará de fondo ahí el Sohoku. Ahí el Sohoku. El Teiko. Ya no sé ni lo que digo. Estoy endrogado. Nada será como ustedes esperan. Aquí en Sergio Life HD. El canal menos visitado. Of the planet. Como vosotros ya sabréis. Podéis darle un like a este vídeo. Si os gusta. Si os gusta el anime. El manga. Esta serie. Estas dos series. Y a día de hoy es gratuito darle a like. O sea. Hay que aprovechar la oferta. Porque mañana no sabremos si habrá. Si será de pago o no. O sea. Que hay que aprovechar. Ahí está. Murasaki Ibarra. Que jugador. Como domina la zona. Espectacular. Gran canasta. 6 a 15. 9 arriba para el Teiko. Y puntos en la zona. 0 a 6. Cuidado. El dominio es total en la zona. Para el Teiko. Shiozaki. Un suplente del Shohoku. Acabe de salir. Lanza de 3. Se sale. Rebote para Kise. Ryota Kise. Corre con el balón. Se la pasa Kuroko. Vamos a ver. Pase para Heizaki. Uno de los suplentes del Teiko. Creo que es el excapitán de este equipo. Antes de que lo fuera Seijuro. Y a Suharu. Cuidado. Han salido los suplentazos del Shohoku. Kogure. Ahí está. Kogure con sus gafas. Con sus lupas. Y anotando de 3. Kogure espectacular. Teniendo su momento de gloria. Jugador del tercer curso. Y bueno. 9 a 15 en el marcador. Quedan 30 segundos para que termine el primer cuarto. Ahí está Kise de nuevo. Madre mía. Kise. Qué canasta. Qué jugador. 9 a 17. Espectacular. Qué jugador. Dios mío. Ahí está Miyagi para Kogure. Kogure que ha lanzado de 3. Hace nada. Y la ha metido. Balón para Kagi. Se revuelve a Kagi. Lanza de 2. No entra. Haisaki al contraataque. Otro pelirrojo. Ahí está para Kise. Kise que está dominando el partido completamente. Vamos a ver. Queda 7 segundos. Se la va a jugar. Balón para Kuroko. Adentro. 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 Qué canasta espectacular. Del fantasma. Del sexto hombre. Del Teiko. Y llega al final del primer cuarto. Con 9 a 19. Ahí está. 10 arriba el Teiko. Cuidado que la brecha es importante. Y se ponen las cosas crudas al Shouhoku. Nada será como ustedes esperan. Ya lo ven. Voten. Vamos a ver cómo va el segundo cuarto. De momento las cosas están chungas. Y es que ya lo digo. Porque los controles los tengo puestos ahí de cualquier manera. Porque es que es imposible. He puesto el mando de Playstation 4. Para jugar con mando. En el ordenador. Y bueno. Encima del juego está en inglés. Tócate los cojones, Machus. Yasuharu. Subiendo el balón. Comienza el segundo cuarto. Balón para Shiozaki. Los suplentes del Shouhoku. Que no dan la talla, señores y señores. Akagi, el capitán. Ahí está. De espaldas. Aguantando el balón. Con Murasaki Vara. Qué buena canasta ahí de Akagi. Sensacional el capitán. Era difícil, ¿eh? Porque ahí Murasaki Vara es un muro. Nunca mejor dicho. 4-14 en puntos en la zona. En la pintura. A favor del Teiko. Que ahí se nota la diferencia en el marcador. Ahí está Kise de nuevo. Lo ocupe el aro. Ese balón. Rebote para Kakuta. Sale el contraataque. Vamos a ver. Yasuharu con el balón. Retrocede de nuevo para Kakuta. Mantiene la posición. Bota. Está Yasuharu. Shiozaki. Lanza de 3. Nada. Se sale Murasaki Vara. El muro ahí está. Dominando el rebote. Y domina el rebote. Domina el partido. Una frase de Takenori Akagi. El capitán del Shouhoku. Y de momento está dominando a Akashi. Madre mía. Madre mía. Vaya pase de Kuroko. Ahí está. Demostrando su mejor habilidad. El pase. Espectacular el Aliu. Y ya son más 10 para el Teiko. Cuidado porque las cosas están realmente complicadas para el Shouhoku. Subiéndose el balón ahí Yasuharu. Abre ahí para Kogure que lanza de 3. Nada. Lo escupe el aro de nuevo. Rebote para Murasaki Vara otra vez. Buen rebote ahí. En su equipo señores y señores. Ha habido falta ahí de Akagi. Va a haber tiros libres para Shintaron Midonima. Este tiene un guante en la muñeca. Así que es muy difícil. Muy complicado que falle un tiro libre. 11 a 22. Le dobla en puntuación. El Teiko al Shouhoku. Vamos a ver. El segundo tiro libre. Ahí están con sus gafitas. Midorima. Supersticioso jugador donde los haya. Siempre tiene su amuleto de la suerte. Ha metido el segundo. Y hay tiempo muerto del Shouhoku. 12 arriba el Teiko. De momento está llevándose una buena estumacada. Ahí sube. Han salido los titulares de nuevo del Shouhoku. Ahí está Rukawa. Cae de Rukawa. El mejor jugador del Shouhoku. Balón. Sensacional para Hanamichi. Que anota de dos. Sorpresivamente. Y se pone a 10. Ahí está el capitán. Seijuro. Haisaki. Madre mía. Anota de dos. Parecía triple. Pero no. Fue de dos. 13-25. Sube el balón. Ryota Miyagi. Quedan cuatro minutos para el final. De esta primera parte. De este primer tiempo. Roba el balón ahí. Haisaki. Cuidado el contraataque. Puede matar el partido. Ojo al mate. 13-27. Para abajo. Cuatro puntos. En su haber. Sube el balón. Miyagi. Se enfrenta. Al capitán. Que bien ahí. Balón para Rukawa. Canota. Fácil. Debajo del aro. Ahí está Seijuro. Subiendo el balón. El base. Del Teiko. El gran capitán. Jugador. Fijo donde los haya. Con riqueza. Familia rica. Pero con un talento desproporcionado. Nada será como ustedes esperan. Ahí está Midorima. Lanza de dos. Se sale. Rebotazo ahí de Akagi. Buen rebote del capitán Akagi. Recupera ahí. Vamos a ver el contraataque. Ha recuperado Murasaki Bara. Ha desperdiciado la oportunidad de acortar distancias ahí. El Shohoku. Ahí está el capitán. No ha entrado. Buen rebote de Rukawa. Buena presión ahora del Shohoku. Ahí está. Hisashi Mitsui. Lanza de dos. Canasta. Este sí que tiene un guante en su muñeca. Y anota Hisashi Mitsui. Para ponerse a menos diez. Tiempo muerto ahora. Señoras y señores. Nada será como ustedes esperan. Ya lo ven. Sube el balón Seijuro. El capitán del Teiko. Cubierto ahí. Por Rukawa Haizaki. Botando el balón. Se mete. Ojo puede lanzar de tres. Se mete hasta la cocina. Lanza el capitán. Se sale. Buen rebote de Sakuragi. Que domina el partido. Ahí está el contraataque. De Rukawa. Vamos a ver si anota. Es importante esta canasta. Nada. Se sale. Y el rebote para Murasaki Vara. Qué dominio tiene este chaval con los rebotes. Es espectacular. Qué intimidación. Balón para Haizaki. Está a punto de perder el balón. Pero no. Se mete hasta la cocina. Y canasta. Y canasta. Canasta la tocó ahí a Kagi. Y dio validez a esa canasta. Aunque no hubiese entrado. Sigue el más 12 para el Teiko. 17-29. Dos minutos. 17 segundos para el final del primer... De la primera parte. Lanza de tres. El Shohoku se sale. Madre mía. Está costando anotar al Shohoku. Ahí está. Midorima con el balón. Vamos a ver si lanza alguno de sus triples. Es una máquina de meter triples. Lo mete de cualquier lugar de la zona de la cancha. O sea, te lo puede meter de campo a campo si hace falta. Qué canasta ahí del capitán. 17-31. Se abre la brecha. Más 14. Cuidado. Ahí está Hisei Mitsui. Se quiere meter hasta la cocina. Y falta. Falta. De Daiki Aomine. Sacará de banda el Shohoku. Ahí está enloqueciendo el capitán del Teiko. Pidiendo el apoyo a la grada. O celebrando la auténtica paliza. No sé qué será. De momento 17-31. Ahí está. Ryota Miyagi. Con el balón. Ganó para Kagi. Vamos a ver si consigue ganarle el duelo ahí. No puede. Retrocede para Miyagi. Miyagi se intenta meter hasta la cocina. Lanza ahí de cualquier manera. Se sale. Qué rebote. De Seijuro. Otra vez el capitán. Sale al contraataque. Vamos a ver. Uno de seis en tiros. Ahí Ryota Miyagi. Muy desacertado en el tiro. Podemos ver en la estadística. Ahí está el capitán del Teiko. Se mete hasta la cocina. Saca la falta. Y encima nota. Un dos más uno. Espectacular. Falta de Ryota Miyagi. 6-22 en puntos en la pintura. La ventaja es brutal y desproporcionada. Vamos a ver. Mete el tiro libre también. Y ya le dobla otra vez en puntos. 17-34. 17 puntos arriba. Gana el Teiko. Cuidado la paliza. Cuidado la paliza. Que este partido no tiene historia. Ahí está Rukawa con el balón. Intentando salvar a su equipo. La pierde. Qué desastre el Shouhoku. Manejado por mí. Madre mía. Midorima con el balón. Vamos a ver. Buen pase para Haisaki. Que está jugando muchos minutos. A pesar de no ser titular. Murasekibar con el balón. Atención. Madre mía. Madre mía. Qué dominio está teniendo este jugador. Tanto en la pintura como fuera. Rukawa ya lleva 8 puntos. Y los 8 en la pintura. Atsushi Murasekibar. Qué jugador con el pelo lila. Qué poder. Qué físico. Qué altura. Qué intimidación. Qué desproporciona mal. Rukawa. De 3. Triplazo ahora de Rukawa. 6 puntos en su haber. Está intentando tirar del carro Rukawa. Porque ve que el equipo se hunde. Cuidado. Quedan 40 segundos para que finalice el segundo cuarto. Ahí está. Aomine. Daiki. Un jugadorazo increíble. Vamos a ver. Se gira lo Michael Jordan. Y como anota. Espectacular. Aomine. Es un jugador. Vamos. Un fuera de serie auténtico. Me encanta. Me encanta. Ryota Miyagi con el balón. Vamos a ver lo que van a intentar hacer. Queda poco tiempo ya. Rukawa. Ahí está Rukawa para Miyagi de nuevo. Vamos a ver si se mete hasta la cocina. Se la da otra vez a Rukawa. Miyagi. Rukawa. Entre ellos dos se la juegan. Nada. El tiro fatal. Rebote para Akagi. Buen rebote. Balón para Sakuragi. Que saca la falta. Ahí Sakuragi como puede. Y tirará tiros libres. Vamos a ver. Primero. Entra ahí llorando. Pero ha entrado. Y entra aquí se acancha. Que está haciendo. Pues descansando en el banquillo un ratito. Que le hace falta. Y ojo. El segundo también entra. Pero llorando. Llorando. Pero vamos. De una manera espectacular. Cuánta lágrima. En esos dos tiros libres. Se yuro subiendo el balón. Quedan ocho segundos. Atención al lanzamiento. Se sale. Rebote para Mitsui. Vamos a ver. Quedan tres. Dos. Uno. Akagi con el balón para Rukawa. Anota ahí Rukawa en el último instante. Y atención. Que el marcador es 24. 38. 14 abajo. El Shogoku. 14 arriba. El Steiko. Nos vemos en la siguiente parte.